In festa Sancte Maria Magdalene, salvete, som Nelson Medina Ordinis Predicatorum, eques lexio Sancti Evangelii, secundum joanem. Prima a salvatorum, Maria Magdalene veni de mane, cum aduc tenebre esent, ad monumentum, et videt lapidem sublatum a monumento. Maria autem stavat ad monumentum foris plorans. Dumergo fleret, inclinavit se in monumentum, et videt duos angelos in albis sedentes, unum ad caput, et unum ad pedes, ubi positum fuer at corpus Iesu. Et dicunt ei ili, mulier, quid ploras? Dicid eis, tulerum dominum meum, et necio, ubi posuerum teum. Ec cum dixiset, conversa est retrorsum, et videt Iesum stantem, et non siebat quia Iesus est. Dicid ei Iesus, mulier, quid ploras? Quem queris, illa, existimans quia ortulanus eset? Dicid ei, domine, si tu sustulisti eum, dicito mici, ubi posuisti eum, et ego eum tollam. Dicid ei Iesus, Maria. Conversa illa, dicit ei ebraice, rabuni, quodicitur magister. Dicit ei Iesus, iam noli meet angere, non dum enim asendi ad patrem. Va deautem ad fratres meus, et dic eis, asendo ad patrem meum, et patrem vestrum, et Deum meum, et Deum vestrum. Venit, Maria Magdalene, anuncians discipulis, vidi dominum, et quia ec dixit ei. Verbum Domini El primer día de la semana, Maria Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba Maria llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta, y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice, María, Ella se vuelve y le dice, Raboni, que significa maestro. Jesús le dice, Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, He visto al Señor, y ha dicho esto. Palabra del Señor. El Padre mío y Padre mío y Padre mío, Jesús le dice, Jesús le dice, Jesús le dice, Y, Jesús le dice, Y, El Padre mío, Le digo, Lege y autóis, hoti eran ton curion mu, kai ukoida pu efe kan autón. Tauta eipúsa, estráfe eis tao piso, kai dioréi ton Iesún gestoka, kai ukeidei hoti Iesús estín. Lege y autói Iesús, gunai, ti clágeis, ti nátsetéis. Ekeine, docusa hoti hoke purós estín, lege y autó, curie, eisú evastasas autón, eipé moit pu efe kan autón, kago autón aro. Lege y autói Iesús, mariam, estráfe ekeine lege y autó, hebraisti, rabuni, jo legetai, didáscale. Lege y autói Iesús, me muhaptu, upogar anabebeka proston patera, poreu de prostus adelfus mu, kai eipé autóis. Anabaino proston patera mu, kai patera himón, kai zeón mu, kai zeón himón. Ergetai, mariam, he magdalene, angelus atoismathetais hoti, heóraka ton curion, kai tauta eipen auté. Hologos tu curiu. Dominus Boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.